Nosotros somos migrantes que solo vamos de paso a ese país, no estamos ni en estadía ni nada, es algo, me parece algo injusto. Este es el sentir del migrante venezolano Justin Padilla a la propuesta del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, de cerrar el paso de migrantes por la frontera natural con Colombia, la selva del tapón del Darién, como solución a la crisis migratoria. Que sea consciente de las necesidades de cada uno de nuestros paisanos como migrantes, como ser humano. Las autoridades de las poblaciones fronterizas colombianas de Turbo y Necoclí, por donde transitan diariamente más de 1.500 migrantes, temen que se desencadene un represamiento de personas en este territorio cerca de la selva del Darién de adoptarse la medida. Llamado de alerta al gobierno nacional para que tengamos de manera articulada, de manera conjunta, la crisis que se podría generar hacia el futuro. El congresista por el departamento de Antioquia, Julián Peinado, hace un llamado a que se respeten los derechos humanos y el libre tránsito de los migrantes para que no sean víctimas de redes de trata. Es bastante arriesgado condicionar el paso de los migrantes, advirtiendo que son las personas más vulnerables. 540.000 migrantes cruzaron la selva del Darién en 2023 y en lo que va de 2024, más de 65.000 personas han tomado esta ruta, según Migración Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.